Está lista la información del pronóstico del tiempo, 7 con 35 minutos de la mañana. Aquí lo más relevante, sin lugar a dudas, es la llegada de este sistema frontal. El contraste en la temperatura es evidente. Ayer alcanzamos hasta los 28 grados con un abundante sol, tiempo cálido. Se le había anticipado que durante la jornada de ayer, pues todavía tenemos la oportunidad de prepararnos, de lavar la ropa de frío, porque si la teníamos en el exterior, pues iba a poder secar. Y ya a lo largo de esta jornada, el panorama es completamente diferente. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, que empiece a bajar la temperatura conforme vaya avanzando la jornada. Esperamos precipitaciones, nubosidad, viento del norte, factores muy importantes que hay que tomar en cuenta al momento de salir de casa. Y sobre todo, si ustedes de las personas que sale temprano y que ya va a regresar tarde o bien durante la noche, con mayor razón, no se me confíen. En ese frente frío aporta un descenso en la temperatura, reitero, evidente, para Nuevo León, para Tamaulipas y Coahuila. Un sistema frontal que genera el descenso en Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Monclova y Monterrey. La temperatura máxima es durante esta mañana, insisto, empieza a bajar la temperatura conforme vaya avanzando este jueves. Esperamos también precipitaciones, mucha humedad y el factor viento hace que la temperatura se dé una sensación térmica todavía más baja que lo que realmente se está registrando, cerca de 2 a 3 grados. Todavía esto es más de tomarse en cuenta. ¿Qué es lo que esperamos durante esta mañana? El ambiente fresco, el viento del norte soplando, la nubosidad densa. Cerca de mediodía empieza a bajar la temperatura, 15 a 16 grados. El cielo nublado ya con precipitaciones, destacamos la llovizna ligera más el viento arrachado del norte, la probabilidad de lluvia durante mediodía hasta un 50%. Esperamos por la tarde, 14 a 13 grados como temperatura. Cielo nublado, se mantiene la probabilidad de precipitación pero ya en un 60% y al concluir esta jornada, ojo, 10 a 11 grados. Ya estamos hablando de un ambiente frío, cielo nublado, siguen las precipitaciones, la humedad también latente. En la ciudad, en prácticamente toda esta jornada. Hay que extremar precaución, si sale temprano y no siente frío, bueno, pues cargue esa chamarra, porque después, durante la noche, lo vamos a necesitar. Y también, es importante destacar lo que se estima durante la mañana y ese próximo viernes, solamente 11 grados, muy temprano, tiempo frío o bien frío ligero. Después, por la tarde, 18 grados. El ambiente ya será fresco, el cielo mayormente nublado y la probabilidad de precipitación, al menos en un 20%, y es un porcentaje más bajo. Cambia la historia, durante el próximo sábado y domingo, si ustedes dicen, ah, yo tenía planes al aire libre. Bueno, no se me preocupen que después, para el próximo sábado y domingo, esperamos un abundante sol, un tiempo cálido, 24 a 27 grados como máxima. Ya después, por la tarde, bueno, la temperatura se va recuperando y las precipitaciones las dejamos en el pasado temporalmente. Temporalmente, el próximo lunes, otro cambio, llega otro frente frío, mínima de 17, máxima de 21 grados, ambiente fresco, cielo mayormente nublado, otra vez con la probabilidad de precipitación en un 40% más el viento del norte. El martes, soleado, así de variables las condiciones y las temperaturas. Durante el martes de la próxima semana, mínima de 13 y máxima de 21 grados, te tomo un poco. Durante estas próximas cinco jornadas, un cóctel de temperaturas, de condiciones, un sube y baja de valores. Mucha precaución con estos cambios tan repentinos, sobre todo, pues el grupo vulnerable, las personas de la tercera edad, los pequeñitos, y no se olvidan de las mascotas. Ellos también sienten frío en Linares, hoy la temperatura máxima 22 grados, esto es por la mañana, empieza a bajar el valor, 13 grados, cielo mayormente nublado, viento del norte, precipitaciones, y es el panorama que se estima en todo el estado. Hasta aquí la información, continuamos con más.